Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando cabalos, ay 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 ay, canta y no duele, porque cantando se venan, cielito lindo, los torneos. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no sé, no besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay 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 ay, canta y no duele, porque cantando se venan, cielito lindo, los torneos. One more time. Ay 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 ay, canta y no duele, porque cantando se venan, cielito lindo, los torneos.